Ahora sí, nuestro invitado, Mika Vázquez, aplausos para ellos. Yo dije, no sé si me equivoco, actriz, conductora, influencer, instagramer. Runner. Foto de Runner. Runner también. Runner, Runner. Pará, y capitán. Y capitana, soy capitana. Chicos, soy multifacética. Bueno, en los tiempos de hoy hay que hacer un poquito de todo. Hay que hacer todo. Pará, y de este todo, ¿por dónde arrancaste? Actriz, conductor. Arranqué actriz a los 12 años, en aquella época, tantos años ya, con mi abuela, que me acompañó un casting de Cris Morena, yo fanática de Chiquititas, quería ser huérfana. Y empecé en Chiquititas en el 2001. Y de ahí me quedé con Cris unos años, Rebelde Güey, Floricienta. Después me fui a hacer Son de Fierro, Sos Mi Vida. Como que iba muy actriz. Después me fui a vivir a España. ¿En serio? No, mentira. No, no. Pero me fui cinco años con un ex. Y volví. Por eso no quería hablar. Claro, claro, claro. Y volví de vivir allá, que allá estudié, todo, me recibí. Trabajé de conductora también allá el último año. Y cuando volví ya, un poco, o sea, hice Dulce Amor, Taxi, hice un par de programas. Después empecé como con la conducción y me empezó a gustar un poco. Menos horas. Menos horas. Más guita, no me entiendo. No, no, es que te digo, pará, a mí me pasaba algo parecido. Yo era productor en Cablín. Sí. Y yo decía, estos peques vienen, hacen su gracia, san, 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 toma, toma, dame, dame, se van, yo me voy a la factura y digo, ¿cómo es esto? Chicos, yo estoy 13 horas acá, claro. Claro, y en un momento... Bueno, la de productor igual creo que es peor. Y son más horas. Son más horas y... Y la brecha... Ay, estás a punto del divorcio todos los días. 12 maestros me hizo por la gacha y yo, 12 horitas. Sí, 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 aplausos al productor. Y ahí dijiste conducción. Y ahí dije conducción, sí, no me retiré de la actuación porque es lo que más amo. Claro. Pero me encanta la conducción, es una beta que encontré. No, siento que soy bárbara. No, pero viste, hay que sobrevivir, también recorredora. Claro. Bueno, y ahí iba a pasar a la etapa runner. ¿Cuándo fue que te metiste con el tema de correr? Cuando vi que el cuerpo me daba. Dije, yo soy runner. No, porque acá tenemos, Vika, una que hace poco también empezó y ahora... Ah, también. Me estoy sumando, tenemos cosas para charlar. Se metió para... ¿Quiere hacer los... ¿Cuántos kilómetros de Tandilia? 21. 21, pero montaña. Sí, yo me aboqué al trail. Claro, es que el trail es otra cosa. O sea, es como más... Son dos idiomas distintos. Son dos cosas distintas, pero no deja de ser lo mismo. Claro. El año pasado, en una charla con Adidas, me dice, mirá, tenemos un proyecto a nivel global que tiene que ver con capitanes de distintos equipos de Latinoamérica y del mundo. Y me contaron todo un proyecto, bueno, y tenés que correr. Yo, bueno, chicos, sí, hago crossfit y corro un kilómetro. Sí, no, no, tenés que correr 42. ¿Qué? ¿Qué 42? No hay manera. O sea, la gente está mal, la gente que corre 42. Sí, yo pienso lo mismo. Y una vez que te sumás a la secta, no podés salir, estás como inmerso y decís, bueno, nada, correr. Y es parte de mi vida ya, la verdad que me cambió un poco el estilo de vida. El año pasado corrí la primer maratón lesionada, lo cual no tuve la preparación que estoy teniendo ahora, que corro los 42 en dos meses, pero es lindo. ¿Para vas a correr tu primer 42? La segunda. Corrí la primera en Berlín en septiembre, hace unos meses, que fue increíble. Me la pasé. Contanos de esa experiencia de 42K, por Dios, ¿cuántas horas corriste? Cuatro horas y media sin parar, porque yo me propuse, yo soy muy mental, como que digo, sí, porque... Muy fuerte de acá. Muy fuerte de acá, aparte el año pasado me casé y yo dije, voy a llegar así al casamiento. Bueno, no, no sucedió nada de eso, hay que cerrar la boca para llegar así. No hay runner que sobreviva. Llegate con ampollas. Llegué con ampollas, llegué lesionada y llegué así, lo cual dije, no tiene que ver con eso, vamos, claro, yo decía, no importa, lo hago por el casamiento, para que el vestido blanco quede divino. No, y la verdad que empecé a correr un montón, hay que tener un montón de cuidados que uno, cuando arranca, como yo, sin saber, arrancás y sí, me pongo la calza y corro. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el descanso, la nutrición, el entrenamiento, un buen plan, que Adidas tiene todo un super equipo armado, que eso ayuda a que el rendimiento sea mucho mejor, que fue lo que yo, que soy una ansiosa y una, y nada, me gusta, viste. Todo ya, ya, ya. Ya quiero estar lista, ya quiero correr, ya quiero que termine. Ya quiero pesar un kilo y quiero que me entre la calza así y ganarle a todas. Bueno, no, todas las cosas tienen un proceso y yo lo fui descubriendo durante el año, pero eso, me lesioné en el medio, estuve tres meses parada, con mil recuperación, que ahí decís, ¿para qué corro? ¿Por qué 42? Ay, sí, tal cual. Y después me mandé y dije, la voy a hacer, y yo soy súper mental, entonces, bueno, nada, llegué a Berlín, el día anterior llorando, le decía a todos los de mi equipo, no quiero hacerlo, ¿por qué? ¿Quién me manda? Porque vos decís, bueno, me junto a Buenos Aires con mis amigos, soy feliz. Claro, mira. ¿Por qué estoy corriendo una marata? Y después cuando la vas corriendo y vas recorriendo la ciudad y cuando cruzas la meta, creo que es de las sensaciones más increíbles, o sea, es el desafío mental más grande que un ser humano puede tener. No soy madre, a lo mejor, no sé, un parto tiene... Pero hoy, con tu perspectiva, es esto. Exacto, o sea, haber superado, decirle a tu cabeza durante cinco horas... Yo puedo. Vos podés, vos sos fuerte, dale, no te duele nada. Y así, durante cinco horas, porque es eso, es como, la gente te lo cuenta, pero es real. Con... Estoy hablando un montón, ¿no? No, está muy bien. Respira, yo te lo pregunto, respira. Quiero poner en contexto esto. Imagínense en casa qué es, un viaje a la costa, que vos lo haces en el auto, pero corriendo. Todo ese tiempo corriendo. Exacto. Sí. Desde que arrancás en Buenos Aires hasta que llegas a Mar del Plata, corriendo. Hay una canción que se llama The Loneliness of the Long Distant Runner, ¿no? O sea, la soledad del corredor de largas distancias. Y quizás vos, que no sos deportista desde la cuna, por ejemplo, ¿qué cosas pensás? De todo. De cuatro horas y media. Saliendo la parte que tiene que ver con la cantidad de momentos en la que pensás cosas con respecto a la carrera, cómo estoy físicamente. Sí. ¿Pensás en, no sé? La lista del súper, sí. Sí, sí, obvio. Sabores de empanada que faltan. Sí, sí. En quien la meta hay un pancho, sí. Pensás mil cosas. O sea, vas corriendo diciendo, sí, es que es tan increíble el proceso para una maratón. Porque la carrera después, no te queda otra que ponértelo, no puedes correr. Pero en el proceso de entrenamiento, el superarte todos los días. Yo hoy me levanté y dije, bueno, ¿qué me toca hoy? Bueno, 12 kilómetros, con cambio de no sé qué. Y empezás y terminás y yo me creo, te juro, levito. Me siento una pluma, soy pampita. Me puedo comer todo. O sea, está en el logro de cada vez que terminás de entrenar. La satisfacción de cada entrenamiento, de los tiempos más cortos, de que una carrera que el año pasado 21 kilómetros lo hice en dos horas, este año lo hago en una hora cincuenta. Digo, el logro es 100% personal. Y el desafío de cada entrenamiento es personal. Entonces, de repente, te encontrás pensando cosas que ni idea o no sé, o logrando cosas que tampoco creías. ¿Música o sin música para correr? No, yo corro sin música, pero a veces me pongo. Pero en realidad, en las maratones, así como pro, no te dejan usar música. Y porque te tenés que escuchar la respiración, tenés que como que un poco vivir como el entorno. Sí, conectarte más. Conectarte con la gente, los calambres, el que te corre, el que te empuja. No sé, como que tenés que estar un poco ahí. Digo, no es joda poner al cuerpo cinco horas a correr. No, claro. Ahora, vos que sos, veo que sos un poco ansiosa y digo, tu cabeza va a mil. Intensa. La palabra es intensa. La definiación de una vida en común. Lo pienso por mí, digo, yo me imagino tres horas corriendo, me desespera pensar que voy a estar tres horas haciendo eso y no llegás, porque no llegás más. Sí. Digo, ¿cómo viviste ese proceso? El de ansiedad. ¿Cómo hacés para bajar la ansiedad de pasar de cinco, diez, quince, hasta los cuarenta y dos? Sin pensarlo. Claro. O sea, yo ni miro los entrenamientos que tengo en toda la semana. Yo voy como, mañana no sé ni idea lo que me toca, mañana lo miro. Y cuando voy corriendo digo, bueno, dale, hasta allá. Bueno, ahora me toca un sprint, corro un poquito rápido hasta acá y después veo cómo estoy. Yo soy muy de eso, como, bueno, listo, en dos kilómetros hay un puesto de hidratación, ahora tomo un poquito, veo cómo me siento. Y en la maratón no iba a saber, o sea, era la primera vez, lo máximo que había corrido eran veintiuno y me había sentido re mal porque estaba lesionada. Y en los de cuarenta y dos fue una carrera increíble. Hay gente que la pasa mal, que le agarran calambres, que se hace el piso acá encima. Yo casi, yo terminé la carrera y me agaché así y me dicen, no, no, ¿qué haces Rochipara? Te voy a vomitar. Y no, es el ácido láctico que se genera por movimiento. Hay un montón de cosas que no lo sabe. Y te dan cosas que te dicen, viste, tomate una pastilla de sal cada una hora, una cosita que te da azúcar, los geles cada cuarenta. Los geles, eso. Y vos vas, viste, sos medio un robotito, bajo, uy, la sal, uno, ni idea lo que te va pasando. Pero yo creo que con el running es tan personal, hay que ir como surfeando la ola, como ir viendo que te pasa el minuto a minuto. Porque si vos decís, hoy me levanto y tengo un fondo de treinta kilómetros, ni arrancás. No, claro, no. Tengo que correr tres horas, ya la cabeza te destruyó. Sí, sí. Y además hay un momento que es el momento, el otro día lo hablaba con Guido, con Guido Cascado. Es un momento que es el momento, wow, wow, wow. ¿Eh? Yo le digo así, Guido me dice sí también. Es un momento que, por ejemplo, vos conducís un programa de tres horas. Sí. Arrancás, ah, no, no, no. Y hay un momento donde es, wow, 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 wow. Y hay un momento que te dicen, faltan 15. Sí. Y decís, ¿cómo llegué? No, ya no sabés qué pasó mucho en el medio. Y te dicen, che, qué bueno cuando dijiste tal cosa. No me acuerdo mucho, pero pasó. Como que un poco es verdad. Con la carrera debe pasar eso. Hay un momento donde se vuelve a la yota. Que no registrás. Entrás en automático. Estoy corriendo y la cabeza entra como en una especie de seteo donde vas. Pero es real, eh. A mí me pasó en la maratón que en el kilómetro, todos me decían, en el 30 tenés la famosa pared que no sé. Y yo dije, ni pienso en ninguna pared de nada. Y en el 37 se me acerca el coach que iba como con todos, todos íbamos en kilómetros distintos. Y entonces él nos iba siguiendo por una aplicación. Y de repente escucho en el 37. ¿Cómo venís? Y fue tipo derrumbar, como que me puse a pensar, mal vengo. Hace cuatro horas que estoy corriendo y me quedan cinco kilómetros. Mal. ¿Cómo termino? Le dije. No puedo más. No podía. O sea, cualquier movimiento que hacía. Te dolía. Y después crucé la meta y fue como, quiero volver a correr otra carrera. Ahora. Ya. La vuelta. Ya. Exacto. ¿Y cuál es la próxima? Y mirá, me voy a Berlín pasado mañana. Papá. ¿Qué oye? En Berlín corro, nada, media, porque la maratón es, no, la maratón es acá, corro la de Buenos Aires el 23 de septiembre. Así que ahora en Berlín corro media, en Buenos Aires corro 42 y después corro una última en México, que no sé si son 15 o 21, pero vengo de un año ahí de 10, 15, 21. Maratón, una por año. Está bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Porque ya un momento que te las que más en un punto. Maratón son los 42. Los 42, maratón es 42, media maratón es 21 y después tenés carreras de 10, de 15. Pero cuando ya sabés a lo que te vas a someter, es peor. Sí, tal cual. Cuando ya sabés que se te viene el programa de tres horas, el primer día surfea la ola, el segundo te cae de risa, entonces decís, tres horas, son tres horas. Sí, claro. Las dos horas ya no puedo más. Por eso es donde yo siempre digo, no te preocupes, no te preocupes. Ocupaste. Cuando llegue el momento decimos, tres horas, cuando a partir de ahora, listo, preparado, ya, pum, listo. Si lo pensás mucho, sonaste. ¿Sos del runner fanático o no? Porque hay un runner fanático que todo es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? En mirada zapatilla, por favor, relajate un segundo. No, no, de hecho, si me preguntás, ¿te gusta correr? Así como, ¿te gusta? No. Claro. No, o sea... ¿Te gusta la satisfacción de haber cumplido el objetivo? Exacto. Sí. Me pasa lo mismo. Puedes ir a correr juntos, si querés. Es como cuando la nutrida te dice, pero escuchame, si vos sabés que la torta engorda, ¿por qué la comés? Y bueno, yo sé, porque me encanta. Bueno, lo mismo correr. Es como, y sí, no es lo que más me gusta, pero después la satisfacción del después, esa lucida. O sea, realmente invito a la gente que nunca corrió a que lo pruebe, porque es la satisfacción personal. Es muy loco, no sé, te genera endorfinas. Yo voy cantando arjona en el auto sola. No, y salís de buen humor. Claro, claro. Terminás la actividad y estás de buen humor. Sin efecto colateral es heavy. Sí. No, pero todo, estás de buen humor, amás a tu pareja muchísimo más, el trabajo es lo mágico. ¿Qué dice tu marido? ¿Anda a correr un ratito? Sí. Sí, a veces es como que me dice, ¿por qué no entrenaste? No, Gordi, porque hice 20 ayer. Bueno, pero está bueno, soltá el cuerpo. Bueno, estás para 21K, ¿no? Me aparece con las zapatillas, ¿no? Sí, loco sí. Lo bueno, también pasa. Sí, Rochi. ¿Sos de correr sola o te gusta correr con alguien más? Odio correr sola. Ah, odias, yo también, sí. Odio. No, de hecho, cuando corro sola me tengo que mentalizar como tres días antes. Pero pregunta, niña, ¿no es muy cómodo hablar mientras uno corre? O sea, que no lo haces para ir charlando, necesitas la compañía nomás. Mirá, depende. En general, sí, necesito la compañía. Ver que alguien se esté muriendo como yo, ver que alguien le esté, ¿cómo venís? Van a aborto, vos también. O sea, necesito sentir eso. Pero aparte, cuando haces los fondos largos, claro, es que te pasa. Soledad y es la desgracia. Sí, tal cual, tal cual. Quieres que sufra otro también. Cuando haces el fondo, el famoso fondo de los fines de semana, que es como el tiempo más largo. Ahora para la maratón tengo días de 20, 25, 30. Ahí tenés que ir un tiempo cómodo. Te dicen, de hecho, para hacer un buen fondo tenés que ir un tiempo en el que vos puedas charlar. Sí, no te voy a contar toda mi vida, pero uno... ¿Qué onda el gel de frutilla bien? ¿El de banana o barba? Hablás dos, tres palabras. Te llamó el chongo. Te contás, claro, por momentos más mejor que por otros. Yo el domingo fui a correr con mi marido, que me acompañó. Y a la vuelta volvimos discutiendo un montón. Y se nos repasó. Claro. ¡Qué lindo! No, pero te juro, salió un tema y fue como, qué bien. Nos vino como terapéuticamente, fue como... No, vos viste lo del otro. Seguía... Y ayudó. Mira, fluyó. Así que fluyó. Y no tenés que pagar a la psicóloga. Y no le tenés que pagar la terapia de pareja. No, estuvo bueno. Sí, claro. Hay que buscar, chicos, mecanismos. Hay que buscar mecanismos catárticos. Claro. Momentos donde las cosas salen, donde las cosas surjan. Por otro lado, también lo que pasa un poquito es que, me imagino, debe ser como un momento de una conexión diferente, ¿no? Hablás con vos mismo, te escuchás. ¿Aparece otra voz? Sí. ¿Escuchás una mica que no escuchás habitualmente? Sí. De hecho, es otra de las cosas... Gracias por estar tan atento, María. Me he olvidado esas cosas. Es otra de las cosas maravillosas del running, que de repente aparece otra mica u otro voz que no... Nada, que te empiece a hablar desde otro lugar, como de otras cosas, o más positivo, o no sé, o de repente te empiezas... Sí, hay momentos en los que realmente no podés más. Sí. Te duele todo, decís, ¿quién me mandó? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No soy deportista. O sea que... Incluso pensar cosas de tu vida, de cómo te comportás con un montón de cosas, con tu pareja, con tu trabajo, ¿qué quiero? Es como un poco terapéutico, pero vos con vos. Claro. Es como que tenés... Y en esos momentos en donde el running pasás por la tristeza, pasás por la euforia, pasás por la... La bronca. Pasás por todo, también lo vas llevando a planos de tu vida, que es eso, ¿viste? Es todo el tiempo encontrarte con cosas que querés y con cosas que no querés. Medio terapéutico, ¿no? Sí, medio terapéutico. Un viaje interior. Ahora, desmitifiquemos el tema de los geles. Son horribles. Horribles. No, son espantosos, una cosa espantosa. Te dan los geles que tienen minerales, corregime... Sí. Magnesio. Es glucosa, glucosa pura. Es glucosa pura para cuando vos estás después de 10 kilómetros, más o menos, donde el cuerpo pierde mucha azúcar, recuperás con eso. Es un recuperador. Es como las patillas de sal, el gel, vos cuando corres, transpirás, perdés sal, necesitas meterte para que el cuerpo... Lo mismo la glucosa. Vos vas quemando, vas quemando, entonces el cuerpo necesita como un shot. No es que te vas a comer una banana en el medio de la carrera. Claro, para nivelar. Hay gente que lo hace. ¿En bondiolas cuánto sería? ¿Cómo? ¿En bondiolas cuánto sería? Ay, no, ni lo comparemos porque me comería la bondiola. Yo iría con la... No, no, y además hay todo un mito, porque vos ese gel no lo podés comer en cualquier momento porque podés, ¿no?, tener problemas intestinales. Digestivos. Claro, gracias. No, mirá, no sabía. O sea, es todo un tema, todo un tema el tema de... Hay que estar como muy instruido de cuándo hidratarte, cuándo no... ¿Tenés una incógnita, o sea, se para para ir al baño? Depende quién. Hay gente que se hace piso encima porque el piso es como más una agüita. Sí, los deportistas profesionales, de hecho, caca. No frenan. No, no frenan. Es que te digo algo, frenar después de los 25, 30 kilómetros es durísimo. Claro. O sea, frenar a tomar agua 20 segundos... Te mata, sí. La gente que corre te dice, andá como puedas, pero no camines. Pero no pares, claro. Porque se te enfría el cuerpo, el cuerpo, la cabeza, la vida, se te enfrí y decís, ¿quién me mandó? O sea, lo mejor es como... Y yo no soy partidaria de frenar, yo igual no tuve la necesidad, o sea, no hice durante cuatro horas, tampoco es tan grave. Pero hay gente que frena, gente que para en un costo, o sea, depende. Claro, de todo. Eso es muy personal. Claro, el tema del baño es todo un tema, ¿no? Pero es todo un tema. Y por eso uno practica tanto en los fondos de 30 kilómetros... Para ver qué pasa por tu cuerpo. Exacto. ¿Cómo te sentís con un gel, con una pastilla de sal, tomando café antes, sin tomar, que te cae bien? Todo eso se ensaya. Para que vos... Sí, sí, es una práctica. Exacto. Veas, viste, no, esto me hace mal, me da gas. Sí, y no inventar nada nuevo desde el día de la carrera. No, nada nuevo. Zapatillas nuevas nunca. Nunca, nunca, nunca. No, es importante la preparación. Corro siempre con las mismas, intento... Con el mismo modelo, digo. Con el mismo modelo. Intento cada dos, tres meses cambiarlas porque las suelas se van... Porque es lo que dura. Sí, sí, sí. Más no te dura. Pero es importante lo de la preparación. Había una chica que, bueno, justo la entrenaba mi entrenador, que se mandó de la nada, con muy poca preparación, a correr 21K. Se lesionó los dos pies. No. Entonces es muy importante, no sé bien cuál fue la lesión, pero realmente terminó muy mal. Es importante ir como por etapas y ir haciendo consciente el proceso y no mandarte de una. Claro. Che, pica esta actualidad, conduciendo acá en La Señal con Santi y como runner y obviamente muy fuerte en redes. ¿Estás bien así? ¿Hay algo que te pida? Che, me está faltando un poquito de ficción, me está faltando teatro, me está faltando un casijerito. El teatro, teatro, sí. La ficción, extraño mucho la ficción. La radio, yo soy muy de, hacía como programitas y la radio es como una gran asignatura pendiente, me encanta. La radio es como una asignatura pendiente, como un poco como el cine, que es algo que hice, cosas de cine, pero nunca nada así como tan fuerte. Y la ficción es con lo que yo nací, con lo que yo me crié, amo. Es tu elemento. A mí es lo que más, o sea, como el lugar, el recurso más fácil donde yo siempre puedo ir. La conducción me divierte, me encanta, la paso bien, siempre prefiero estar como acompañada con un equipo porque me divierte, pero mi pasión, pasión... Es la actuación. Es la actuación. ¿Y hay algo en vista? Y hay algo para el año que viene, no muy cercano, porque este año con lo de Adidas la verdad que es complicado. Sí, entre los maratones, más un diario acá, es un tema. Exacto, es como que ya es algo que tengo por contrato y la verdad no soy runner ni me quiero dedicar a ser runner, me divierte, me gusta. De hecho, con este proyecto de Adidas estoy viajando por todo el mundo para correr y es increíble, pero yo soy actriz, soy conductora, mi pasión es eso. Y soy de las personas que disfruto y amo lo que hago, o sea, para mí grabar 12 horas me encanta, ir a conducir, o sea, disfruto de lo que hago. Claro. Entonces, hay gente que te dice, ay, qué fío, que tengo que ir a las 7 de la mañana hasta las 6. A mí me encanta, me encantan los baches, charlar con gente, que vengan invitados, no sé, disfruto de esta profesión, me encanta. Absolutamente. Entonces siento como que todavía... Queda mucho por ahí. Y tengo 22, viste, ¿no? Sí, me olvida. Recién al banco. Yo estaba por ahí, ¿cuánto? Mira, gracias por la visita, es un placer enorme. Muchas gracias. Bueno, y éxito de lo que se viene, a correr y a seguir aquí en la señal a fútbol. Y a correr, a fútbol. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, vamos con una promo porque se viene un partido aquí de Boca contra los colgados Rapids. Mañana. Lo da esta señal mañana, la promo. Vamos a la pausa y ya venimos. Gracias, Mica. Un aplauso más necesitada. Vamos. Muchas gracias.